Hola Bertita, hola a toda la familia, te voy a estar preguntando por qué decidí hacer un video y bueno, pues fue porque pensé que, pienso que Whatsapp o no sé, un correo, escribirte por ahí no sería lo mismo para decirte todas las cosas que tengo ganas de decirte y empezando porque te extrañé un montón, sé que tardaba en comunicarme pero ha sido por lo que te dije y te juro que no he parado de pensar en ti desde el momento en que te conocí en verdad te quiero mucho ay no sé, tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar desde ya me emociona demasiado imaginarme que vas a ver este video en verdad quisiera estar ahí, en Alemania ha pasado ya hace como un mes y dos semanas o casi dos meses, no, un mes y tres semanas desde que me quedé a vivir contigo y bueno, comenzando por lo último, en verdad ese día, el último día que te vi fue súper duro cuando pasó lo del sleeping porque no pudimos despedirnos y de verdad que yo, que en verdad te quiero mucho, de verdad te quiero tanto y me sentí muy mal porque nosotros estábamos en la pizzería comiendo y entonces te acuerdas cuando te llamé y tú me dijiste que nos dabas el alcance en el lugar al que íbamos a visitar entonces ya en el carro, en el bus, nos dijeron sí, que vamos a ir a ese lugar al que íbamos a visitar y cuando estábamos yendo yo veo que nos demoramos mucho entonces dije ¿qué pasó? entonces me acerqué y le dije al padre padre ¿qué pasó? que era el jefe del grupo en la jornada y eso y el padre me dice no, lo que pasa es que ya no estamos yendo directo a ese lugar si no estamos yendo ya directo a Polonia entonces yo me quedé como no puede ser porque no tenía cómo comunicarme contigo entonces yo le dije al padre padre, pero yo me olvidé mi sleeping en la casa de Berta y Berta me dijo que me lo iba a llevar al lugar al que íbamos a conocer y él me dijo, me gritó mucho me dijo, ay pero tú siempre, como que es un problema, como te has olvidado y entonces dije, pero padre por favor, aunque sea quiero llamarla o avisarla de alguna manera porque me voy a estar esperando y el padre como que estaba súper molesto, estaba durmiendo y en mi caso me dice, padre, ¿en qué voy a dormir? porque tú sabes que lo que se venía era campamentos y casas y colegios digo, colegios, no sé, que no íbamos de cama y porque eran 22 días por ahí, por varios países entonces este y él me dijo, ah no sé, no sé como que terminé sin ir piso y como que mi casa me hizo entonces a mí en verdad en ese momento me dolió un poco su indiferencia pero lo que más me dolió fue que no pude despedirme de ti y en verdad me dan ganas de llorar de solo pensarlo porque, no sé, siento que siento que eres como una que eres, no sé muy amiga mía y aparte como si fueras mi mamá también no sé, las dos cosas a la vez y es súper bonito porque yo te quiero mucho y bueno, nada, entonces me puse a llorar me puse a llorar y decía, ay no pude despedirme de verte y aparte porque tú, ¿te acuerdas que me ibas a dar una carta para la para la Virgen de Chistocoa? para pedirle una gracia y aparte que me ibas a dar mis mis avellanos bueno, y yo decía pucha, no me voy a poder dar la carta entonces, este ya, estaba muy triste entonces tú sabes que yo venía de esto del accidente que había tenido hace unos meses en Lima y cuando yo estaba acá mis padres eran muy cuidadosos conmigo porque yo tenía el problema y este, el accidente que me rompí la cabeza entonces, cuando estuve ahí en el carro y no había nadie en mi familia estaba absolutamente sola y no había nadie que me apoye me sentí muy triste entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y lo único que hice fue pedirle un rosario a una señora que estaba ahí y me lo prestó y comencé a rezar el rosario de verdad, te juro que siendo sincera yo nunca había terminado un rosario en mi vida lo rezo todito y de verdad que sentí una paz grande y la Virgen me consoló porque en verdad estaba muy triste yo soy una persona muy sensible y sentía que estaba que no sabía qué hacer y es verdad y eso para mí fue una experiencia muy bonita porque yo vi que que uno cuando ya lo más fácil siempre es acogerte de alguien acogerte de tus padres de tus amigos decirle, ¡ah! me está pasando esto pero como ahí no estaba con nadie estaba completamente sola me tuve que acoger de la persona más importante que existe que es Dios y la Virgen María y fueron los que más me consolaron y ya ahí, bueno fueron las largas horas hasta que llegamos a Polonia y yo dije, bueno Berta comprenderá lo que pasó o supongo que alguien ah, logramos comunicarnos con alguien para que te avise y todo y entonces, este bueno, en el camino estaba llorando así un poco y tenía este diario mi diario de viaje lo voy a acercar para que veas mira dice el diario viajero de María Isabel mira, acá están los lugares a los que he ido a los que he visitado ya la cosa es que aquí comencé a escribir cómo me sentía espera mira, acá hay un dibujo de Regensburg yo en alemán acá hablo mucho sobre ti también mira ups bueno y entonces ah, si te has dado cuenta estoy con la ropa que tenía el último día que me fui de Regensburg ya bueno la cosa es que que nada llegamos llegamos a Polonia y allá dormimos en un colegio y todo entonces apenas llegamos después de un montón de horas nos dieron una habitación para 15 mujeres y en otras estaban otras y así y era grande era un colegio un salón donde todas pusieron sus sleepings ordenados así en el piso y yo era la única que no tenía sleeping entonces me senté como que en el piso y puchera duro porque nadie me decía como que ven, puedes sentarte conmigo puedes sentarte conmigo no yo estaba como pero yo había estado muy tranquila le había comunicado a mis papás pero después de que regresé el rosario dije ¿de qué me preocupo? si es obvio que Dios me va a ayudar es obvio entonces entra un sacerdote del otro grupo y me dice ah te han enviado esto y yo wow y como que dije ah qué habrá hecho de Berta para poder enviármelo en verdad me imagino que fuiste hasta el otro bus no sé de verdad gracias por eso no sé qué hubiera hecho sin ti sin el sleeping en todo el viaje bueno la cosa es que abro mi sleeping todo y vi las avellanas y casi me muero dije qué tierno y bueno supuse que la carta no la pusiste porque bueno no sé supongo que era más personal y todo y no sé ya la cosa es que allá en Poznan estuvimos unos días fue increíble yo soy algo sensible por esto el tema y me acuerdo que hubo una Eucaristía a mí se me ocurrió pedirle la bendición a todos los obispos que viera y le pedí la bendición a un obispo después de una misa y le dije padre quiero hacerle una pregunta le dije cómo puedo hacer para salir de mí misma y dejar de ser egoísta y vanidosa y él me dijo servir entonces y me quedé wow y me asombró mucho y para mí esto fue muy importante porque creo que toda la jornada se ha tratado sobre el servicio más adelante te voy a contar por qué pero pero fue muy bonito porque yo no había no me había puesto a pensar en eso nunca en realidad muy poco hago eso de servir a otra persona y servir en el sentido de morir a ti mismo de pensar en otro más que en ti de no sé por ejemplo que cuando mi papá me dice o mi mamá o algún hermano me dice ay este ahorita es la misa pero me da flojera ir creo que mejor voy la siguiente vez entonces si yo le digo sí no te preocupes vas la siguiente lo estaría haciendo porque la porque lo quiero complacer porque el cariño que le tengo o algo así pero no le estaría sirviendo ¿me entiendes? porque servir también significa decir la verdad entonces es algo así o sea el servicio abarca tantas cosas que para mí fue muy importante y yo le pedí a Dios Dios dame un ejemplo del servicio porque estoy como confundida porque a mí me dijeron que era eso ¿no? era decir la verdad era morir a ti mismo eran muchas cosas a la vez entonces este ya pues entonces yo le pedí bueno de ahí detalles de mi viaje ya te los cuento en otra oportunidad porque creo que son tantos que me demoraría la vida entera pero el punto es que después de Pozna en Polonia nos fuimos a Cracovia ahí dormimos en unos campamentos donde estábamos en una carpa 7 personas sin luz sin agua llenas de barro llovía era un desastre los baños eran unos cuadraditos de esos así de plástico que estaban a media hora de mi cuarto las duchas peor uy súper súper humilde el lugar pero todos estábamos contentísimos caminábamos bastante no comíamos nada era terrible el día que fuimos a ver al Papa fuimos escuchamos la Eucaristía fue hermoso prendimos las velitas fue súper bonito y después a la regresada yo me puse mal y me desmayé como cuatro veces y tuvimos que caminar como 10 horas y yo me desmayaba y estaba mal y así y había una chica que era una amiga mía de otra parroquia que de verdad fue como un ángel para mí junto con otro padre que es el padre Guillermo este ella me literalmente me cargó toda la caminata me agarraba como un muñeco y ella pisaba charcos se embarraba todo con tal de que yo camine me echaba en el rostro paraba se preocupaba por mí me daba agua fue un ángel de verdad me ponía el esto cuando llovía porque comenzó la tormenta nosotros fuimos de día había un solazo y luego tormenta fue la mismísima perinación así y ella me cuidó mucho y yo vi como Dios me puso un ejemplo de servicio una persona que desinteresadamente me amó por completo y ella pasó muchas cosas por cuidarme a mí y yo dije wow Dios gracias por tanto cariño hasta con mi prima me compraron comida en la noche y fueron súper lindos y todo al día siguiente fue la encuentro con Kiko igual de hermoso en verdad fue una experiencia que para qué me puedo poner a llorar si comienzo a hablar fue hermosísimo y cuando estábamos ahí también fuimos al santuario de la Virgen de Chesto Coa y bueno obviamente le pedí muchísimo por ti yo sé que no tuve tu carta pero yo le pedí por todas tus intenciones y si te contara lo que me pasó y ay te mueres de la risa dejé las cartas en otro lugar y luego le hice una carta a la Virgen diciendo lee no quería hacerle una que diga lee las cartas que dejé en otro lado porque me confundí pero al final llega el santuario y le pedí por todas las personas que me han traído cartas y por todas las intenciones de las personas que querían pedir de sus gracias como tú espero que Dios te haya conseguido tu gracia que la Virgen te la haya conseguido y si no bueno pues es porque ellos saben lo que hacen y nada después de eso fuimos a otro santuario al de Niños Jesús de Praga también fuimos al santuario de la Divina Misericordia de la Casa de Juan Pablo II en el cual el bus me dejó y fui sola con prima y un menor de edad y no sé cómo llegamos porque estábamos en Cracovia pero tomamos un bus un tren y luego un taxi subimos una colina y llegamos y no sé fue maravilloso pero este en el santuario de Niños Jesús de Praga también pedí pedí por todos ahí por ejemplo traje este niñito más lindo era chiquitito de hecho tú también supongo que lo habrás visto y nada después de eso después de Cracovia nos fuimos a Praga en Praga fuimos al Niño y Praga es un sueño también es precioso 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 en verdad Dios me regaló mucho y ahí también me olvidé decirte que también estuvimos en Barzó y otras ciudades de Polonia donde también nos acogieron en casas y luego después de Praga ya estuvimos en motel así bravazo y que compensaba todo lo que habíamos dormido en el piso y así y después estuvimos en Madrid una tarde y ya me vine a Lima pero tú marcaste tú y tu familia toda su familia ustedes marcaron mi corazón con todo de verdad no tienes idea cuánto los extraño no sé yo se me hace difícil se me hace tan dura la idea de pensar en que tengo que vivir sin ti sin ustedes o sea que ya te conocí y que tengo que vivir en otro país o sea me imagino como si yo viviera allá o tú acá y ustedes acá y pudiéramos estar en la misma comunidad y sería tan bonito no sé ir a tu casa y preparar un pancito de esos que tú haces o no sé comer frutos del bosque o hablar de tantas cosas de nutrición por horas como hacíamos es que de verdad te quiero mucho Berta tienes una personalidad muy bonita súper alegre te juro que me te imagino y me da ganas de no sé sonreír alegrarme eres muy linda persona y yo en verdad doy muchas gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocerte y de haber estado en tu casa y de haber vivido contigo y con tu familia que son son un amor todos te cuento que justo ahora ha venido un chico de mi edad más o menos que es de Colombia también y él es del camino y lo estamos acogiendo está aquí por cuatro meses se va a quedar y ha venido a estudiar y bueno me vas a acabar un montón con a ti y nada este te extraño mucho muchísimo y uy creo que hay alguien ahí bueno te quería enseñar algunas cositas como por ejemplo este es mi cactus se llama Javier espero que lo veas y y y y y y y y y